Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Bienvenidos a este nuevo segmento informativo para hoy. Noticias internacionales de hoy. Joe Biden desafía a Rusia y dice que prepara medidas para evitar que Putin haga lo que quiere hacer. Por su parte, Estados Unidos mantiene su posición. Se prepara para responder si Rusia ataca primero. Lo que estoy haciendo es reunir lo que creo que será el conjunto más completo y significativo de iniciativas para hacer muy, muy difícil que el señor Putin siga adelante y haga lo que a la gente le preocupa que pueda hacer. Y además expresó que no acepta las líneas rojas de nadie. Y prometió tener una larga discusión con su homólogo Vladimir Putin. Hay expectativa por la reunión entre Putin y Biden el próximo 7 de diciembre que se realizará por videoconferencia. Según el diario ruso, había punto pro reseña que las bases en construcción navales de Ucrania serían atacadas por el ejército ruso. El secretario de la defensa de los Estados Unidos, Luke Austin, teme una invasión de Rusia a Ucrania y le dice a Putin que tienen que ser más transparentes con sus intenciones. Misiles Zircon están a punto para disuadir las futuras provocaciones de la OTAN en el Mar Negro. Estados Unidos busca desesperadamente aumentar su influencia en el Indo-Pacífico para hacerle frente al expansionismo de China. Periodista norteamericano le dice a la Casa Blanca que Biden debería renunciar por tener más pérdidas humanas con la pandemia que cuando estaba Trump en la presidencia. Zaki enfurece y responde. Interfax dice que aviones de reconocimiento de Estados Unidos estuvieron a punto de derribar un avión comercial que volaba desde Israel cerca de la frontera rusa. Brasil desafía a Biden y acepta reunirse con el presidente Putin en el 2022. Rusia tiene listo plan en caso de conflicto para destruir casi la mitad del ejército ucraniano según una publicación de Forbes. Estados Unidos denuncia el plan de ataque de Rusia con Ucrania para el 2022. Nos invitamos para que se queden hasta el final del video y si les gusta este contenido nos acompaña con la manito arriba y nos deja su comentario en la cajita de respuestas. Aquí está el desarrollo informativo. Un abrazo para todos. Estos son los acontecimientos más importantes del momento. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos en este nuevo día. Aquí vamos a arrancar la información. El presidente de los Estados Unidos Joe Biden sigue adelante con su firme intención de querer defender a Ucrania de una posible invasión de Rusia, avivando en las últimas horas las tensiones entre Rusia y los Estados Unidos. Y esto tiene lugar a pocos días de que haya una reunión entre ambos mandatarios. A los medios norteamericanos, Joe Biden ha dicho que está preparando las medidas necesarias para repeler cualquier acción en contra de los ucranianos y en las últimas semanas todo indica que se podría presentar un conflicto militar entre estos dos países, a pesar del apoyo virtual que ha expresado la OTAN a Ucrania. Y estas han sido las palabras del Ministerio de la Defensa de Ucrania que está vaticinando que las acciones se podrían producir a finales de enero del próximo año 2022. Nuestro servicio de inteligencia analiza todos los escenarios, incluidos los peores. Observa que existe la posibilidad de una amplia escalada por parte de Rusia. El momento más probable de que esto ocurra es a finales de enero, ha dicho su ministro de Defensa. El ministro de Defensa de Ucrania dice que todos los aliados deberán trabajar mancomunadamente para evitar un conflicto con Rusia. Esta mentalidad que empezó a manifestarse en los años 90 al estilo de estás con nosotros o estás con Rusia, ahora se manifiesta en la posición de la OTAN respecto al principio de la indivisibilidad de la seguridad. Es un nuevo intento de esta organización de dividir a Europa, de arrastrar a tantos países como sea posible a sus filas. De otro lado, por otra parte, el gobierno norteamericano, según la retórica de Biden, se alista para responder si Rusia ataca primero a Ucrania. Por su parte, Estados Unidos mantiene su posición. Se prepara para responder si Rusia ataca primero. Lo que estoy haciendo es reunir lo que creo que será el conjunto más completo y significativo de iniciativas para hacer muy, muy difícil que el señor Putin siga adelante y haga lo que a la gente le preocupa que pueda hacer. Como todo un sheriff, Biden dice que prepara una serie de acciones para evitar que el presidente Putin haga lo que quiere hacer. Rusia, por su parte, ha dicho que prepara una propuesta de alto al fuego para ser presentada a la alianza en los próximos días. Rusia dice que está preparando una propuesta de alto al fuego de larga duración que presentará a los aliados de la OTAN en los próximos días. Pero como ustedes lo saben, desde el encuentro que tuvieron los homólogos de las carteras de exteriores rusa, Sergey Larov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, tal parece se torna más difícil el panorama para cesar las tensiones entre Rusia y los ucranianos. El presidente Joe Biden dijo este viernes que no acepta líneas rojas de nadie y prometió mantener una larga discusión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre las tensiones entre Rusia y Ucrania. Previamente, el presidente desde Rusia afirmó que califica de líneas rojas el despliegue de armas del territorio ucraniano y otras amenazas para la seguridad de Rusia, reiterando este martes que si aparecen complejos de ataque en territorio de Ucrania, pues sencillamente Rusia tendrá que crear algo similar en relación con aquellos que amenazan de esta manera a su país. Y sin embargo, el mandatario mostró confianza en que los países de Occidente prevalezca el sentido común y la responsabilidad para no violar estas normas. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajarova, también dijo que la OTAN se acercó a las fronteras rusas y está aumentando su infraestructura militar, así como realizando ejercicios en la región. El próximo 7 de diciembre, el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Joe Biden tendrían una reunión bilateral de forma en videoconferencia. Este sábado lo confirmó la Reuters con referencia al portavoz del Kremlin. Sí, lo confirmamos, señaló el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov al referirse sobre este tema. De otro lado, el representante de la Casa Blanca informó que la reunión tendrá lugar en formato de videoconferencia. Avanzamos con la información. El Estado Mayor ruso dice que las bases navales ucranianas en construcción serán atacadas por las Fuerzas Armadas, según lo está titulando el diario Avia.prom. Rusia advirtió a Kiev con una dura respuesta a la construcción de bases de la Armada de Ucrania y el despliegue de barcos de la OTAN en ellas. Después de la declaración que ha dado el jefe del Ministerio de la Defensa de Ucrania de que la Armada de Ucrania planea construir al menos dos bases navales en los mares de Azov y Negro, el Estado Mayor de la Federación de Rusia anunció que no va a tolerar ninguna de estas amenazas cerca de sus fronteras e identificaría instantáneamente estas bases como objetivos claves. Una respuesta tan dura obligaría a la OTAN a considerar seriamente si se deben tomar los riesgos debido a los intentos de demostrarle a Rusia su voluntad de interceder por Ucrania. Dos bases navales en los mares Azov y Negro que Kiev está comenzando a construir en los mares Negro y Azov serán atacadas por las Fuerzas Armadas de Rusia si albergan buques de misiles de la OTAN que amenazan a la Federación, dijo una fuente del Estado Mayor ruso. Las medidas por parte de la Federación de Rusia pueden ser efectivas, sin embargo, expertos señalan que Turquía, que todavía está usando el Bósforo como una herramienta para manipular las acciones de Rusia en los mares Negro y Mediterráneo, podría causar serios problemas. Es importante recordar que Turquía también es miembro de la OTAN y es Ankara la que más a menudo acusa a Rusia de ocupar Crimea, lo que no excluye la posibilidad de que Drogán pueda ir contra Rusia y bloquear los barcos rusos en el Mar Negro, dijo el experto a Abria.pro. Noticias de Estados Unidos hoy. En las últimas horas, mucha atención porque el secretario de la defensa, Leo Austin, habló de sus temores de que Rusia invada a Ucrania. El secretario de la defensa de los Estados Unidos, Leo Austin, dice que espera que Putin sea un poco más transparente. Estados Unidos afirma que Rusia está planeando llevar unos 175 mil soldados cerca de las fronteras de Ucrania como parte de los preparativos para lanzar una ofensiva en el 2022. Un funcionario de inteligencia en Estados Unidos que habló el viernes con la agencia estadounidense de noticias Associated Press, bajo condición de anonimato, habló que los servicios de inteligencia de su país detectaron que Rusia está planeando estacionar al menos 175 mil efectivos cerca de la frontera que colinda con Ucrania de cara a una posible ofensiva militar que podría comenzar en el 2022. El oficial norteamericano agregó que los planes contemplan el traslado de 10 grupos tácticos de batallones junto con blindados, artillería y equipamiento. Las afirmaciones tienen lugar en momentos en que Rusia exige al presidente estadounidense Joe Biden que no permita que Ucrania sea miembro de la organización del Tratado Atlántico Norte. De otro lado, el Kremlin en las últimas horas ha confirmado el uso de drones de ataque ucranianos en el Donbass. El mismo presidente Vladimir Putin durante una conversación con el presidente turco Recep Erdogan confirmó la información de que las fuerzas armadas de Ucrania estarían utilizando drones de ataque Bayraktar TB2 comprados anteriormente a Turquía en el Donbass. El líder de la Federación Rusa habló y expresó su decepción, su descontento con las acciones del ejército ucraniano y habló con su homólogo turco para que influya en Kiev señalando que al hacerlo, tanto Turquía como Ucrania estarían avanzando hacia la interrupción de un arreglo pacífico de la situación en el Donbass. El servicio de prensa del Kremlin dijo que el presidente ruso llamó la atención sobre el hecho de que Kiev continúe la línea destructiva destinada a romper los acuerdos de Minsk. Prueba de ello es la actividad provocadora de las fuerzas armadas de Ucrania en la zona del conflicto, incluyendo el uso de los vehículos de ataque no tripulados Bayraktar. Se enfatizó en la necesidad de que Kiev abandone cualquier intento de forzar la influencia sobre el Donbass. De hecho, esta es la primera confirmación oficial sobre el uso de drones turcos en el Donbass y hasta hace poco fue negado en la LPR y en la DPR, señalando en el video publicado por el ejército ucraniano que sería falso. Por el momento, se desconoce la reacción del presidente turco, Edrogan, al comentario realizado por Putin, aunque anteriormente en Ankara ya habían expresado su descontento por el hecho de que Ucrania comenzara a usar estos drones en el Donbass llamándolos turcos. El misil hipersónico Zircon obligaría a la OTAN a abandonar las provocaciones en la frontera con Rusia, dicen los expertos y según esta publicación de Avia.prom, es la conclusión a la que están llegando los expertos de la edición estadounidense Military Watch. Anteriormente, el presidente ruso había anunciado que las tropas adoptarían los misiles antibuque Zircon basados en el mar a principios de 2022 y de esta forma, el líder del país también habló de que Rusia estaba involucrada en la creación de las municiones en respuesta a las amenazas de la alianza. Expertos militares de Norteamérica dieron su calificativo de natural en las acciones de la Federación de Rusia, ya que la OTAN con sus acciones aumenta la tensión en las relaciones con el liderazgo ruso. Por lo tanto, la alianza va a desplegar armas nucleares en Europa del Este. Al mismo tiempo, los sistemas de defensa antimisiles occidentales que ya han sido desplegados en el territorio de Polonia y Rumania, no lejos de las fronteras de Rusia. Esto está causando preocupación en el Krenin, según los expertos. La creación del cohete Zircon no es más que una respuesta de Moscú a las acciones hostiles de la OTAN. El desarrollo del Zircon es parte de la estrategia naval general de Rusia. Además, en el futuro se planean crear modificaciones aéreas y terrestres del cohete. La publicación dice, La armada rusa se basa en barcos pequeños, corbetas y fragatas capaces de transportar misiles de crucero a largo alcance. Los países occidentales colocan tales armas solo en cruceros y destructores, dice Military Wash. Cabe señalar que también el gobierno de Xi Jinping está creando sus propios misiles hipersónicos. La prensa estadounidense escribió que en el verano del 2021 se probó la munición de este tipo en China, que dio la vuelta al mundo por completo. Según expertos, el lanzamiento confirma la superioridad de China sobre Estados Unidos en el desarrollo de armas hipersónicas. Rusia estaría lista para destruir la mitad del ejército ucraniano en solo media hora, dice una publicación de Forbes. La información que nos llega desde Norteamérica dice que las amenazas de Kiev contra Rusia y la escalada de la situación en el Donbass como en la frontera rusa advierten con provocar un conflicto armado entre estas dos naciones. Sin embargo, el ejército ucraniano no podría hacer nada, ya que la mitad de las unidades del ejército regular de las fuerzas de Ucrania será destruida en solamente media hora, porque Rusia está lista para usar sus 500 combatientes, pero esto solo a la vez. Como se desprende de la información proporcionada en las bases aéreas militares rusas que están ubicadas en las proximidades de la frontera con Ucrania, que cuentan con más de 500 combatientes de diversos tipos. En el caso de un conflicto armado entre Rusia y Ucrania, dice la publicación que las fuerzas aeroespaciales rusas están listas en solamente media hora para barrer la mitad del ejército ucraniano, completando esto en solo tres incursiones a gran escala. Es de destacar que la información la anuncia la propia Kiev, según Forbes. En el caso del escenario más peligroso de desencadenar una agresión armada abierta contra Ucrania, la Federación Rusa podría crear grupos de aviación con objetivo con un número total de hasta 500 aviones, dado el estado actual del ejército ucraniano. Kiev simplemente no podría oponerse a Rusia durante el primer ataque aéreo. Rusia destruirá los aeródromos militares y los sistemas de defensa aérea del enemigo, después de lo cual se producirán 125.000 ataques del ejército de las Fuerzas Armadas de Ucrania, concentrados en el Donbass. De otro lado, mucha atención porque dos cazas rusos en las últimas horas escoltaron aviones de reconocimiento de Estados Unidos sobre el Mar Negro. Esta información la entregó el Ministerio de la Defensa ruso, en donde enfatizó que los vuelos de los aviones se llevaron a cabo en concordancia con reglas internacionales del espacio aéreo ruso. Los cazas rusos Su-27 y Su-30 escoltaron aviones de reconocimiento de Norteamérica sobre el Mar Negro, previniendo la violación del espacio aéreo de Rusia, informó el Ministerio de la Defensa ruso. Según detallan los militares este viernes, el control del espacio aéreo ruso sobre las aguas neutrales del Mar Negro detectó aeronaves que se acercaban a la frontera estatal para identificar objetos aéreos y evitar la violación de la frontera estatal de la Federación Rusa, y fueron enviados cazas Su-27 y Su-30. Reza el comunicado de la entidad que las tripulaciones de los cazas rusos identificaron los objetos aéreos como un avión estratégico de reconocimiento RC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y un avión de reconocimiento y designación de objetivos, el 600-CL Artemis del ejército estadounidense, y fueron escoltados sobre el Mar Negro, reza el comunicado. Después de que los aviones se alejaran de la frontera estatal, los cazas rusos regresaron a sus bases. El Ministerio de la Defensa hizo hincapié en que los vuelos de sus aviones se llevaron a cabo en concordancia con las reglas internacionales del espacio aéreo. La frontera estatal de la Federación de Rusia no fue violada, informaron desde el Ministerio. Estados Unidos rodea a China en el Pacífico para desafiar la política de paciencia estratégica de Pekín. Washington está creando nuevos puntos de tensión cerca de las fronteras de la China continental, en particular prestandole ayuda a la isla de Taiwán, lo que esto ha desencadenado una fuerte reacción de las autoridades chinas y el Pentágono. Empezaron los trabajos para mejorar instalaciones militares en el Pacífico, en la isla de Guam y en Australia. Estados Unidos y sus aliados están invirtiendo en la modernización de la infraestructura militar en estos territorios debido a la ventajosa posición estratégica de la política de contención de Pekín. Alcanzó su apogeo con la creación de AUTOS, un bloque político militar integrado por Australia, el Reino Unido y Estados Unidos, llamado AUKUS, aunque inicialmente rechazaron el carácter anti-chino de la unión final, reconocieron que estaba dirigido contra Pekín, según el diario Sputnik. Mucha atención porque en las últimas horas esto es tendencia en Estados Unidos. Un periodista le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, James Sack, si el presidente Joe Biden debería renunciar como presidente al registrar más bajas estadounidenses por el tema de la pandemia, que siendo que el mandatario había comentado en un debate en medio de la campaña presidencial en el 2020, cualquiera que sea responsable de tantas muertes no debería seguir siendo presidente de Estados Unidos. Y esta fue una palabra del comunicador. Y esta fue la respuesta de James Sackie desde la Casa Blanca, que enfureció y de esta forma respondió. Dice Sackie que probablemente Trump alentó a no protegerse a los estadounidenses. Y defiende lo que ha hecho Joe Biden en su gobierno. Mucha atención porque cerca de la frontera con Rusia, un avión de reconocimiento de estadounidense casi arriba, por error, a un avión que volaba desde Israel. Hace unas horas, un avión militar estadounidense casi provoca un accidente importante cerca de la frontera rusa, según la información que dispone la agencia de noticias Avia Pro. El avión militar estaba realizando maniobras peligrosas y en algún momento, la diferencia de altura entre la aeronave civil que se dirigía a Moscú y la aeronave militar estadounidense eran de solo 20 metros. Al mismo tiempo, expertos creen que esto no se trata en absoluto de un accidente, sino que fue una provocación derivada de los Estados Unidos. El ejército estadounidense tenía la intención de garantizar que hubiera una supuesta invasión del avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el espacio aéreo ruso, porque bien podría sustituirse en los códigos de identificación de un vuelo civil. Según la agencia de noticias Interfax, en la víspera de uno de los dos aviones de reconocimiento sobre el bar negro que cruzaron aleatoriamente las rutas de aviación civil establecidas y se acercó al pasajero Airbus de la Bitboscú, la tripulación informó la alarma sobre una aproximación peligrosa, menos de 20 metros entre los aviones en vertical. Los controladores dieron la orden a la aeronave civil de descender a 500 metros y tomar un vuelo más seguro, dijo. El avión intruso no respondió a las consultas desde tierra, informó la agencia de noticias. Estas provocaciones por parte de Norteamérica requieren una investigación exhaustiva. Al mismo tiempo, Rusia está dispuesta a reaccionar con más dureza ante cualquier acercamiento de aviones extranjeros a las fronteras rusas, dicen los expertos sobre este tema. Mucha atención, amigos de Noticias de Última Hora, porque se ha conocido en las últimas horas desde Brasil que el presidente Jair Bolsonaro dejó la posibilidad abierta a un intercambio de cooperación entre Rusia y Brasil al aceptar la invitación para reunirse con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y ampliar sus lazos con América Latina. El encuentro de estos dos presidentes se daría en el mes de febrero o marzo del 2022. El presidente Bolsonaro habló de la importancia y las oportunidades para los dos países con esta futura alianza y cooperación. También mostró su disposición de reforzar las relaciones bilaterales, pero según medios internacionales, Bolsonaro no es el único mandatario que estaría dispuesto a ir en busca de Rusia para sus lazos comerciales. El presidente Guillermo Lazo también estaría preparando una visita al Kremlin en los próximos meses. Así lo habría dado a conocer el del Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano y la Embajada ruso en Quito. Llegamos a la parte final del video. Amigos, muchas gracias por su audiencia, por llegar hasta esta parte final de nuestro contenido. Si les gusta, nos dejan la manito arriba. Recuerde dejar su comentario con respecto a los temas expuestos en el día de hoy. Recuerde, si es nuevo, suscribirse al canal y por favor activar la campanita roja de notificaciones para que se les notifique cada vez que estemos subiendo noticias a nuestro canal. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Y bueno, ya estamos en la recta final de este año y esperamos que a todos ustedes las bendiciones no demoren en llegar en sus hogares. Un abrazo. Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido noticioso.